Sin ser espías, no sentías, señales en tu solita, en tus melodías Piano, piano, como si la toca el piano Te gusta todo lo bueno, y que todo salga bien Y si limparte mi amigo, del palo, se caiga un pico Piano, piano, como si la toca el piano Y si no, faltan teclas, no sobran dedos, dilo como es que se toca Piano, piano, como si la toca el piano Y si no, faltan teclas, no sobran dedos, dilo como si la toca el piano Y si no, faltan teclas, no sobran dedos, dilo como si la toca el piano Y si no, faltan teclas, no sobran dedos, dilo como si la toca el piano Piano, piano, como si la toca el piano Y si no, faltan teclas, no sobran dedos, dilo como si la toca el piano Y si no, faltan teclas, no sobran dedos, dilo como si la toca el piano ¡Gracias! 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 El Tenebra Honda, Karina Mélez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!